Música Hermoso el día que nos tocó para esta fiesta, esta novena fiesta del Cordero a la Estaca que se realiza acá en Oro Verde, específicamente en el Jardín Botánico dentro del campus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En primera instancia esta fiesta nació por el 2006 como una fiesta más íntima de la Facultad de Ciencias Agropecuarias donde se juntaban graduados, estudiantes y personal de la facultad y año a año se fue integrando a la comunidad, se sumaron muchos vecinos de la zona y bueno, la última edición tuvimos un público muy importante de mucha gente de Entre Ríos y de otras provincias que llegaron hasta acá, a Oro Verde para acompañarnos en esta fiesta que en cada edición va creciendo y esperamos que siga de esta manera. Por suerte la verdad que es una fiesta que ha tomado como un renombre y nos ha permitido mostrarnos a la comunidad y es una forma de promocionar no solo la actividad de la Facultad de la Universidad Nacional de Entre Ríos como universidad pública abierta a la comunidad y como parte conformando la comunidad sino también de promover lo que es la producción ovina de la provincia de Entre Ríos que era una producción muy importante en el pasado y que en los últimos años ha declinado bastante. Bueno, nos interesa promocionar lo que es la producción a través de un evento gastronómico como es este en donde se muestran un poco las bondades del cordero como cocina tradicional de la provincia de Entre Ríos. En articulación con el municipio de Oro Verde ellos ponen una serie de stands con gente que está trabajando con ellos desde hace tiempo y además de eso otros stands, muchos de ellos de chicos que están produciendo artesanías o distintos tipos de productos, inclusive estudiantes de nuestra facultad que están ofreciendo sus productos acá. A las 5 de la tarde comenzó el concurso de asadores de cordero a la estaca que consta de 10 equipos compitiendo para obtener, realizar el mejor cordero que será evaluado por un grupo de jurados expertos. Evaluar la cocción, la higiene y el sabor. La carne de ovina mayormente se recomienda que esté bien cocida. La carne de vacuno, digamos, se puede comer más jugosa. Que esté bien cocida, pero no pasada tampoco. Se trata de buscar, digamos, un cordero que sea más clásico, natural, digamos, más campero. Y se va teniendo en cuenta eso, se tiene en cuenta los stands, la higiene, todo ese tipo de cosas que hacen. Para después llegar a alguien que sea el ganador.